The man who knew too much, el hombre que sabía demasiado, fue la segunda película en la que Bernard Herrmann, que aparece dirigiendo la orquesta en la secuencia final, trabajó con Alfred Hitchcock. La película de 1956 es un remake del filme que el propio Hitchcock dirigió en 1934, donde aparecía la cantata Storm Klaus de Arthur Benjamin, que fue compuesta expresamente para esta escena. Y que Hitchcock volvió a emplear en su nueva versión. Es el clímax argumental y dramático del filme, su momento más importante y su protagonismo es tal que Bernard Herrmann no podía ni debía, de ninguna manera, hacerle sombra. Y sin embargo, aunque mucho menos visible, deliberadamente Bernard Herrmann aportó su propia luz, de modo muy evidente en la intensa obertura del tema inicial. Y mucho más sutilmente en el resto de su participación. La banda sonora tiene música preexistente, la cantata de Benjamin y dos canciones de Jay Livingston y Ray Evans, siendo ¿Qué será? será? la más importante. Estos temas preexistentes son diegéticos, se tocan y se escuchan por los personajes. De la aportación de Herman, solo el tema inicial es diegético, el resto no lo es, algo que resulta de mucha relevancia. Es el clímax de la película, su momento más importante y naturalmente la cantata es la absoluta protagonista. Toda la escena en el Albert Hall es un ejemplo de maestría en tempo y en montaje. Son nueve minutos donde magistralmente se unen la apabollante solemnidad y belleza de la música con la tensión creciente por la proximidad del atentado, logrando que la audiencia que ve la película sea incapaz de disfrutar de la música como la audiencia del Albert Hall. Hitchcock pone dos focos de atención principales, la reacción de ella que es la única que puede evitar el atentado y el momento de los timbales. Al principio del filme, Hitchcock ya avisa y da información. Más adentrados en el metraje, un personaje informa a otro y es también un nuevo aviso e información a la audiencia. Y hay un tercero. Y un cuarto, por si alguien se hubiera despistado. Estas cuatro indicaciones sirven para que durante nueve minutos se esté esperando la llegada del momento anunciado, una lección de cine. Se hace lo mismo con el segundo foco climático, el de la resolución, cuando en la embajada la madre canta a viva voz para lograr que su hijo la oiga mientras el padre va en su busca. La importancia de esta canción y de la vinculación que madre e hijo tienen con ella se ha explicado al principio de la película. Algo muy deliberado para reforzar emocionalmente su reencuentro. Otra lección de cine. A pesar de que la cantata es la música más importante, la contribución de Herman no es irrelevante, aunque fuera la más breve de todas sus partituras con Hitchcock y quizás de toda su carrera. Hay diversas músicas para generar suspense y casi todas ellas en un segundo plano de percepción. Es de esta escena de donde parte, en las músicas más importantes que aporta Herman a la película. La música de esta escena está en primerísimo primer plano para ser escuchada claramente. No es una mera presentación formal, es también la introducción de líneas musicales que luego marcarán puntos y caminos. Para que se entienda mejor y porque director y compositor lo hicieron más veces en vértigo, el tema inicial se presenta aquí. Y reaparece justo aquí, con la completa transformación de Judy en Madeleine, y que supone el principio del film para Scotty. En Con la muerte en los talones, el tema inicial aprieta el acelerador cuando comienza realmente la persecución que no parará hasta el final. O por supuesto en Psicosis. Esta música avanza que el camino hacia la muerte comienza justo aquí. En El hombre que sabía demasiado es mucho menos evidente, más difícil de percibir, pero ahí está, este fragmento. Solo reaparece aquí, cuando el protagonista es informado de que su hijo ha sido secuestrado y comienza así el camino hacia su rescate. Hola. Es un punto de inflexión avisado y aquí marcado. O este otro, tenso y angustiante. Marca el camino que recorre el padre para encontrar a su hijo. E intensifica su dramatismo cuando está tan cerca de recuperarlo. El fracaso difumina la música. Y por último, el cierre del espectáculo musical que ofrece Bernard Herrmann al inicio de la película es el cierre del espectáculo cinematográfico que nos ofrecen Hitchcock y Herrmann para cerrarla. No es la música más relevante de la película, no lo es, pero es una contribución absolutamente maravillosa. ¡Gracias! Chau!